Incertidumbre, desesperanza, desprecio y dolor Yo descubrí en el sitio de la soledad Que el morir es necesario para comenzar Blondie, Blondie, es tiempo de volver atrás Y reparar los errores que yo dejé por empezar Lloré, hoy vuelvo a reír por eso, la vida yo quiero vivir Ya no sufriré, no me lamentaré, la vida yo quiero vivir Abre tu corazón, dilo en esta canción Baila con emoción, vamos a darle sabor Vamos a darle sabor, baila con emoción Dilo en esta canción, abre tu corazón Ya no traigo mucho ritmo, hoy todo será distinto Vamos a darle al cuerpecito, hoy desprende tu sentido Ya no más fronteras, ya no queremos guerra Necesitamos más escuelas para salir de toda esta mierda Por eso fue que yo descubrí La vida yo quiero vivir ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya lloré, hoy vuelvo a reír La vida yo quiero vivir Dale, dale, dale Luché hasta saber La vida yo quiero vivir Dilo, dilo, dilo Ya no sufriré, no me lamentaré La vida yo quiero vivir Genial testimonio para todos aquellos que viven en el piso de abajo Fuerza, inteligencia, valor Tuve que aprovechar mi beca a la felicidad Con miedo y desesperanza Dos voluntades inseparables Vamos a darle fuerte Nuestros cuerpos se aceleren Hoy que reine la alegría Pues llega una nueva vida Vamos a darle suave Vamos todo en este viaje Hoy nos vamos pa' la calle Porque vienen cosas grandes Vamos a darle duro Despacito y ponte el muro Que hoy se juega mi futuro Yo me voy pa' lo seguro Vámonos mi gente Nuestra fuerza aquí presente Tumbaremos toda la mente Esto se pone caliente Y es que la vida yo quiero vivir Salir en el coche bailando en la noche Rumbeando en caliente Que goce mi gente Que el arma despierte Abriendo tu mente Para que la muerte no sea frecuente Vamos Nicaragua todito presente Pretendo que empieces viviendo tu vida Olvida ya la pena Llega la alegría Por eso fue que yo descubrí La vida yo quiero vivir Como ves y como ves Ya lloré Hoy vuelvo a reír La vida yo quiero vivir Dale, dale, dale Luché Hasta saber La vida yo quiero vivir Dilo, dilo, dilo Ya no sufriré No me lamentaré La vida yo quiero vivir American Blondie Victory Delgy Es tiempo de volver atrás y empezar Siempre podemos ser mejores Solo basta un cambio de corazones Una mezcla de dos voluntades La tuya y la mía Llega Lucas ¿Vale? Que conocí Eso es Quatro Llega Lucas